Es grave el estado de salud del joven herido durante el fin de semana cuando fue atracado al transitar por la comuna 7 de esta ciudad junto a varios compañeros, acto cometido por desconocidos quienes hurtaron además las pertenencias de ellos. La madre de la víctima sí relata el difícil momento que viven por el estado de salud crítico de su ser querido. En la ciudad de Bucaramanga es atendido el joven herido tras su traslado desde el Hospital Regional del Magdalena Medio. La madre de la víctima pide a las autoridades que actúen y esclarezcan los hechos en que su hijo fue herido y que ahora tiene en grave peligro la vida del joven estudiante.